Bueno, yo vine porque en verdad me sentía muchos dolores, tenía un dolor en la espalda, dolor de cabeza, dolor de cabeza, me dolía el cuello, un dolor que me salía como de aquí atrás de la oreja y me bajaba por aquí y me sentía como tenso y me dolió una pierna también y había ido a los médicos, unos me decían que podía ser por la gastritis, me mandé a hacer unos exámenes, varios exámenes, como unos 18 exámenes y salí bien, hicieron un ultrasonido y no era nada, entonces sentía como un cansancio y en estos 10 ajustes que me han hecho, yo he sentido que eso ya me dejó, ya no me siento ese dolor, ya me siento como más flexible, se me quitó el dolor de cabeza, ya respiro como mejor y vine porque mis hermanos, otras amistades, unos hermanos de la iglesia de Costa Rica han venido y han tenido buenos resultados y me dijeron que viniera y bueno, yo me sentía tan mal que bueno, por esa fue la razón que vine y es la mejor inversión que puede hacer uno con sí mismo porque si nos queremos, nos cuidamos y si nos cuidamos entonces podemos llegar a creer a otros, pero si no nos queremos nosotros mismos, como vamos a creer a alguien y bueno, la verdad es que la atención y todo pues ha sido muy bonito y me siento como en la casa que hubo ustedes y siento la mejoría, siento la mejoría y una de las razones por las que me siento seguro es porque ustedes no me, no me, no me dijeron de una vez que era lo que, cuánto ajuste tenía que hacer en ese momento, sino que hicieron un examen primero para entonces este, luego diagnosticarme pues que era lo que necesitaba, entonces una vez se sentí con confianza, puede llegar totalmente lo que había visto, los resultados porque tienen conocimiento de lo que está haciendo en el sector.